ya que está colocado, checamos la posición de talón y lo fijamos el lateral por lo regular va a punto 5 por arriba de los centrales pero cuando son monomaxilares a veces depende mucho del antagonista mi gente de Sin Ruta nos encontramos en el laboratorio dental Chiapas porque conoceremos paso a paso como se realiza una prótesis dental pero antes de eso quiero agradecer a toda la gente que se ha suscrito a nuestro canal gracias a ellos ya superamos los 3k de suscriptores así que yo te invito a que te sigas suscribiendo que actives la campanita de notificaciones para que te llegue pues esa notificación que subimos nuevo contenido a nuestro canal sin más ni menos que les parece que continuemos porque realizar una prótesis es un arte pues el dentista nos manda su modelos para realizar una placa monomaxilar en este caso nos manda con rodillos su base y este llega al laboratorio lo que hacemos es montarlo en articulador que es un articulador sencillo de bisagra lleva un tornillo aquí en la parte posterior para ajustar la altura que nos manda el dentista entonces lo cerramos y apretamos para fijarlo previamente el médico o el dentista nos manda ya marcado la línea media lo que tratamos, bueno lo que se hace en el laboratorio es que voy a tratar de transportar esa línea hacia la parte superior y la parte inferior porque quiero ver en donde va a quedar los ahora si que los los dientitos ya teniendo la marca de lo que nos va a guiar para la línea media el rocero va a desprender vale, quitarle todo el excedente puede ser que quede en el modelo para que no nos estorbe al enfilar al igual el antagonista hay que ver si no trae algunas burbujitas y tratar de eliminarlos ya que esté limpio el modelo entonces checamos hay dos técnicas de enfilado uno que es la true bite y otro es relación molar ahorita vamos a ocupar la true bite que es colocar los dientes sobre el rodillo que nos manda el dentista primero voy a hacer como una cajuelita ah bueno vamos a ocupar unos dientes convencionales este de acrílico de esta marca y voy a proceder a hacer como una cajuelita para ponerlos los centrales posteriormente lo calentamos tratar de mantener fijo la base para que no se esté moviendo cuando estemos trabajando un poquito de cera sellamos un poquito la base y veamos entonces voy a poner el primer incisivo central al nivel del rodillo tratamos de meter un poquito más tratar de que de que toque los el modelo inferior el liente inferior trato de checar mi mi línea media lleva una poquita de angulación inclinación para que simula los dientes naturales ahí está el primero vamos quitando excedentes también para que no nos no nos estorben le ponemos el otro el primero siempre es el que cuesta más trabajo porque hay que posicionarlo bien ya que está colocado chequemos posición y posición de talón lo fijamos ahora vamos con los laterales el lateral por lo regular va punto 5 por arriba de los centrales pero cuando son monomaxilares a veces depende mucho del antagonista el otro lejos no hay niña no hay niña la ajustamos que haya oclusión colocamos el otro lateral ahí vemos los cuatro primeras incisivas vamos con el cañón va a sobresalir el cañino un poquito más que el lateral de tal forma que quede la curvatura de la dentadura ahora vamos con los posteriores aquí voy a quitar la parte ya del rodillo para tener espacio para los premolares y molares en este caso vamos a poner directamente los premolares después los molares ocupamos un poquito de cera de la misma tablilla para podamos asentar cuando vemos que no hay espacio para que entre un premolar con el antagonista entonces lo que hacemos es desgastamos un poquito con fresa o con lo que tengan a la mano checamos donde cae la oclusión ahí es donde lo que buscamos es una buena oclusión para que no tenga problemas el paciente al masticar ahí tenemos el premolar puesto todos los desgastes que hacemos es para que haya una buena oclusión vamos a posicionar la molar solito van cayendo con la oclusión checamos si hay espacio nos damos cuenta que no entonces lo que se va a hacer es desgastar el talón tenemos un poquito de cera de la tablilla con eso lo asentamos recolocamos la parte palatina que asiente todas las péspides y revisamos aquí se fija bueno se coloca conforme al antagonista veo que este ya trae una prótesis entonces nada más relacionamos las molares para que entren en la oclusión primer lado primer cuadrante ya está anteriores al igual que el del otro lado no entra en oclusión entonces lo que hacemos es desgastar parte de la cúspide de poquito en poquito para que no nos llevemos el diente no nos pasemos en el desgaste poco a poquito se va checando que tanto hace falta para para que ocluya ese diente así va quedando se ve con mayor oclusión se ve mejor y se ve bien la cúspide y ya está enfilado todo una monomaxidad checamos que no se haya movido lo ajustamos este es un enfilado lo que prosigue es hacer un encerado para darle el grosor de la placa y hacerle un festoneado para que se vea más más natural lo que sigue ya es el encerado para llevarla en la boca para la prueba en cera vamos a checar el grosor de la base quitamos los excedentes para que no nos estorbe lo que vamos a hacer ya es fijarlo en el diente para que no se bote en la prueba en cera y acá por palatina le vamos a poner cera toda estación ya vienen calibradas ya la a la medida de la de una placa vamos a calentar poquito para que se pueda bien adaptar ya que ya nos da el grosor de la placa ya lo adapto así bien adaptadita así debe quedar bueno lo dejamos enfriar tantito para quitar el excedente bueno vamos a seguirle por esta parte porque acá en palatina ya le echamos la cera calibrada vamos a encerar acá igual lo dejamos enfriar y después seguimos con el festoneado le vamos a quitar los excedentes le vamos a dar la anatomía o el festoneado de esta placa así entonces desmontar para que no nos estorbe tantito esto estallar un poquito por favor quitar los excedentes tantito ahora lo que vamos a hacer ya cortar el cuello cortar la cera en el cuello para quitarle los excedentes de la cera con esta clínico líquido vamos a eliminar la cera por palatina ya queda así debe estar sin excedentes de cera entre los dientes vamos a darle la anatomía y el festoneado ahora vamos a seguir con la anatomía o el festoneado vamos a calentar poquito para que parejo la cera ahora vamos a hacer la anatomía primero marcamos la línea media y al último como ya está la anatomía ya escorraje los cuellos ahí está ya quedó y listo para la provencera vamos a meter antagonista ahí está así debe de quedar pues bien ya llegamos al consultorio aquí está nuestro paciente le van a hacer la provencera si es que todo sale bien a la perfección como nosotros queremos nos vamos a ir directamente de nuevo al laboratorio para que hagan la parte final pues de este tratamiento pues bien amigos ya es nuestra segunda vuelta aquí en el laboratorio ya se le hizo la prueba de cera a nuestro paciente y me encuentro con el técnico Jacinto que vamos a hacer en este siguiente proceso bueno lo que vamos a hacer acá el siguiente es este el enfrascado el enfrascado ya en yeso como ya se hizo prueba de cera lo que vamos a hacer ya es el enfrascado para enfrascar una placa dental se necesita un poco de yeso un poco de agua y una espátula empezamos empezamos agregándole agua al yeso lo vamos a ir moviendo hasta tener una pasta espesa después ponemos un poco de de pasta en la mufla de inmediato colocamos la placa que quede justo en el medio tratando de que no se mueva dejamos secar unos minutos ya estando seco se le pone la contramufla ahora lo que sigue ya es este la contramufla ahora si ya esperamos 20 minutos hasta que se secara lo que es la enfrascada y ya lo que viene ya este la contramufla moverlo bien y este que no quede muy este muy muy espeso para que así este no le este salgan burbujas en este caso se le este mete el agua de jabón para que para que no este pegue lo que es lo que es la contramufla que viene se le remoja un poquito se le escorre el agua ya 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 estando se le hace lo que es lo que es ya se le pone la tapa ya quedó ya quedó ya esperamos estos otros 20 minutos para que se seque y ya se le meta el agua caliente para desencerar ahora lo que vamos a seguir a continuación ya es la este la desencerada lo que vamos a hacer este es sacarla del agua y este lo que hacemos es desprenderla con cuidado como puede mira así queda y desprendemos lo que es la base luego echarla nuevamente al agua para quitar lo que es la acera así queda limpio limpio ya estando así ya se le lava un poquito como tiene este lo que es este separado el momento cuando se hizo es lo que es este la base ya se le lava de poca guña se para ese poquito de igual forma hacemos poner este así como lo ven ya está todo se le echa separador todo alrededor para no tener problema a la hora de limpiar los dientitos ponemos de al lado para que se vaya bajando vaya escurriendo lo que es el separador lo dejamos tantito para para que se seque 2 a 3 minutos bueno en este caso bueno lo ocupamos dos juguetes y medio de este lo que es el polvo ahí está lo que vamos a quitar con cuidado lo vamos a quitar con cuidado para que se despegue el material ponemos la contramufla con cuidado para que no se mueva la malla es el agua caliente primero ya se deja 15 minutos y después prendemos otra vez la estufa y apaga que hierve dejamos dos horas y media y ya se apaga ya lo dejamos enfriar y ya seguimos el proceso de la placa lo que vamos a hacer es quitarlo de la mufla pegando de la parte de arriba para que vaya aflojando ya estando afuera ocupamos el motor para despegarlo el yeso de abajo ya al último ya con el cepillo le vamos quitando todo el polvito del yeso hasta lograr una apariencia limpia ahora lo que vamos a hacer acá nada más es quitar ya los excedentes como vemos ya ya lo sacamos de la mufla ya está limpio y vamos a quitar los excedentes con el motor pues bien amigo de nuestras redes sociales me encuentro con el doctor Manuel Hernández quien es dentista ortodoncista y protesista dental y con él pues aprendimos el día de hoy en este video a realizar una placa dental doctor muchísimas gracias gracias a ustedes por visitar nuestro laboratorio damos a sus órdenes doctor Manuel ya cuantos años de experiencia en el laboratorio llevamos aproximadamente 20 años desde que iniciamos este proyecto y pues aquí seguimos aparte del trabajo que nosotros miramos el día de hoy en el video que otros trabajos ustedes realizan hacemos trabajos de cerámica dental también hacemos removibles placas parciales con acrílico placas flexibles libres de metal cerómeros casi la mayoría de los aceros ¿dónde se encuentra ubicado el laboratorio? mira estamos aquí en la 17 norte 2408 y la diagonal defensores o también nos pueden encontrar en Bosques de San Sebastián que es Avenida Llanos número 7 Real Campestre y por si gustan los que están en Chiapas también estamos cerca de Ocozingo en la comunidad de Joybé ahí también ofrecemos servicio de laboratorio dental bueno y no solamente la gente que está en Chiapas simplemente la gente que vive en otros estados que está interesado en que usted realicen el trabajo lo pueden contactar claro que sí con mucho gusto podemos trabajar por un servicio de mensajería o paquetería y con gusto les trabajamos y saben que también algo muy importante que ellos hacen los trabajos y los entregan a domicilio sí tenemos servicio de mensajería nada más nos llaman por si no pueden salir y nosotros mandamos por sus trabajos ¿tienen presencia en las redes sociales? sí estamos en Facebook como Dental Chiapas ahí nos pueden encontrar ¿algún número telefónico para que los doctores que nos estén mirando en este momento los dentistas se pongan en contacto con usted? sí tenemos el celular que es 2222 38 34 52 o al 8 94 55 39 ahí con gusto los atendemos doctor algo más que quiere usted agregar pues gracias por visitarnos estamos a sus órdenes yo también los invito a que me sigan en mis redes sociales recuerda que me encuentran en Facebook como Sin Ruta que se suscriban a mi canal en YouTube Sin Ruta activa esa campanita para que te llegue la notificación que subimos nuevo contenido a nuestro canal desde luego también puedes seguirme en Instagram como Sin Ruta Oficial nosotros nos vemos en otro videíto más y y y y y y y